Una paciente con lupus, lo cual no es demasiado infrecuente tampoco, en general en enfermedades autoinmunes, desarrolla un linfoma. Los tratamientos que ahora los compañeros de hematología usan para el linfoma nos cubren la mayoría de las veces, porque van dirigidos, algunos de ellos sobre todo a linfos B, contra la actividad de la enfermedad autoinmune, en este caso el lupus es dematoso sistémico. Bueno, no sería descabellado pensar que en pacientes que tienen las dos patologías, con este tipo de terapia, se podrían cubrir las dos. Sin duda podría ser, lo único que ocurre es que estas terapias se aprueban con unas indicaciones concretas en unos pacientes concretos que justamente ponen como elemento de exclusión la presencia de enfermedades autoinmunes. Entonces esto complica, se pueden utilizar en usos compasivos y en aquellos pacientes donde el linfoma no se ha podido tratar de manera conveniente, será posible tratarlo con terapia CAR y puede ser que tenga efectos sobre el lupus. Pero estamos hablando de una situación complicada por aspectos regulatorios, que nos los hemos puesto para asegurarnos que los tratamientos funcionan y que son seguros y que pueden ser científicamente controladores, pero que nos limitan cosas como este tipo, la combinación en situaciones donde no se ha hecho un estudio concreto, que es muy difícil de hacer en este caso, combinando ambos casos. Gracias. 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 Gracias.